bueno como les comentaba lo bonito de este Airbnb es que tiene su propio río privado, así que ahorita vamos a hacer, ay pero está helado, el respectivo chapuzón y te sumergí aquí uno puede nadar y puede bañarse en este río y justo enfrente está el Airbnb hola amigos, un nuevo día siempre para poder conocer nuevos lugares el día de hoy me encuentro en Guatemala, estamos viajando hacia Semuc Champey uno de los puntos obligatorios que hay que visitar en Guatemala pero realmente desde El Salvador me queda un poco retirado y hemos decidido detenernos a unas tres horas ya de llegar hacia el área de Semuc venimos un grupo de 10 personas más o menos así que hemos optado por tomar un Airbnb pero mi sorpresa es que es la primera vez que estoy en un Airbnb tan grande se los muestro esta sería la casa principal esa sería un área secundaria y todo lo que lo rodea es parte del Airbnb muy bonito de hecho hasta aquí tiene su propio su propia estatua muy bonito y me gusta bastante por el contacto que tiene con la naturaleza el costo de este Airbnb en este día hoy es martes nos ha costado 130 dólares si lo dividen entre 10 personas realmente es un muy buen precio les voy a dejar el enlace ahí por si ustedes van a Semuc y quieren disfrutar o viene un grupo grande pues esta es una buena un buen stop antes de llegar hacia su destino final bueno en este momento les voy a dar el recorrido por la casa la propiedad para que ustedes puedan verla y lo voy a dejar también con algunos de las imágenes que tiene el lugar bueno empezamos con esta área que sería como una de las áreas principales bonito es que cuenta con una mesa de futbolito su propia área de billar y una zona para que puedan estar reunidos en familia esta tendría que ser como una habitación principal que tiene el lugar y lo más bonito de este Airbnb es la naturaleza el contacto que se tiene con ella y esa sería la casa principal ya se las muestro bueno esa sería ya la como la la parte principal de la casa es bastante grande realmente van a tener espacio para correr para estar un poco de privacidad pues tenemos una área de estar principal aquí estaría como una sala comedor la cocina que está por este lado un área de cocina bastante bien equipada y con conexión hacia el corredor principal acá estaría como un área de lavado que esta tiene servicio de lavadora y secadora y acá están las habitaciones aquí estaría una habitación cuantaría con cuatro camas igual la otra habitación cuenta con cuatro camas y más la otra habitación que les mostré hace un momento en total se logran acomodar hasta 10 personas y por el costo que tiene yo siento que es una muy buena opción si ustedes viajan en un grupo grande y ahí tienen todo el espacio y el contacto con la naturaleza les voy a dejar un poco las imágenes porque algo que me llamó bastante la atención de este lugar también es que el Airbnb cuenta con su propio río ya lo vamos a ir a ver para que ustedes puedan disfrutarlo y apreciarlo y si por alguna razón necesitan circular por esta zona pues puedan optar por este bonito lugar este es el acceso al río y aún es parte de la propiedad tiene dos accesos, allá tiene trabajada y aquí está el río es pequeño, es más como decorativo pero ya le da un plus ya que realmente es el primer Airbnb que cuenta con su propio río privado como les comentaba lo bonito de este Airbnb es que tiene su propio río privado así que ahorita vamos a hacer ay pero este lado el respectivo chapuzón y te sumergí aquí uno puede nadar y puede bañarse en este río y justo de enfrente está el Airbnb tienes un pequeño río para uno solo y aquí uno se relaja descansando un poquito del estrés qué les parece una muy bonita opción para poder disfrutarla no no Gracias por ver el video.